Cuatro trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara pertenecientes al área de movilidad y transporte se encontraban laborando durante la madrugada en la colonia Belisario Domínguez. De repente, sujetos armados los sorprendieron para asaltarlos. Todo sucedió en la calle Monte Parnaso, al cruce con la avenida Circunvalación. Primero fueron amagados por los delincuentes, después comenzaron a arrebatarles equipos electrónicos como tablets, con las cuales realizan registros de datos. También les quitaron sus teléfonos celulares. Tras haber cometido el robo, los delincuentes subieron a un auto tipo sedán y aceleraron para escapar. Los trabajadores comenzaron a pedir auxilio y tras los reportes al 911, policías municipales llegaron al sitio. Los encontraron bastante asustados. Cada uno dio su versión. Señalaron que los ladrones escaparon con rumbo a la calza de Independencia y que eran de dos a cuatro sujetos. A pesar de la búsqueda, no se localizaron a los asaltantes. Por último, el personal del ayuntamiento realizó su denuncia por este robo con violencia.